Will no va a poder participar en esta velada del año 4, lo estuve hablando con él estos días, pero ha sido por un problema de los permisos para poder viajar a España. Bueno, sí, gente, efectivamente no estaré participando ya en la velada del año 4. Tuve un problema con la visa, confié en unas personas que me iban a ayudar con eso, al final no me ayudaron, al principio del proceso me las rechazaron porque pensaban que era una visa de trabajo. Y luego cuando traté de hacer el último esfuerzo posible ya era muy tarde, pero quiero aclarar unos rumores. Vi a mucha gente diciendo que faltaba por el peso, vi gente diciendo que Ibai dijo que eran los 95 kilos, vi comentarios de Fallagor de César Blue. Yo dije que yo estaba en 95 kilos, pero esa era parte del plan, parte del plan era llegar a la semana de la pelea y hacer un corte de peso de deshidratación. Yo ayer, que es jueves, un día antes del pesaje me pesé 91 kilos, así que por favor den los rumores que no fue por el peso, me negaron la visa. Otros decían que simplemente yo me bajé porque yo en mi último video dije que no me gustaba el proceso, o sea, no fue para nada eso. Por favor, dejen los rumores, aún así estaré viendo la velada y disfrutándola de casa. Le deseo suerte a todos los peleadores, prometo gente que algo así no me vuelve a pasar y aprendí. Y la pesada, bro. La pesada, men. Y el pesaje, bro. ¿Por qué se puso canción WTF? No, obviamente, bro, Will. La gente que empieza a decir que Will no ha ido por X o por Y, bro, o sea... Obviamente, Will ha querido pelear. Obviamente, Will se ha preparado para pelear. No tendría sentido de que se haya echado para atrás en el último momento, no tiene puto sentido. Y el que lo piense así es un idiota. Baje de pepa XD. Chucha, vas a bajar a tu pepa con mi stream, ¿eh? ¿Qué ch... pasa? Más respeto, bro, ¿eh? Más respeto, más respeto, ¿ya? Más respeto, más respeto, más respeto, más respeto. Gracias.